Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Sí, me tomó un desgraciado, por supuesto. Ya todo nos ha pasado un desgraciado y lo tenemos que superar. ¿Sí me entiendes? Pero maltrato o abuso, no. Oye, Lucía, ¿a ti nunca te pasó que a lo mejor estabas en algún programa y justo como antes de que Guzmán le agarró un seno a Verónica Castro? Ah, caray, sí. Hay un video, hay un video, te estás circulando. Y aquí hizo la Verón. Nada más hizo para atrás, así. Y siguió con el programa. Sí, eso son tablas, eso son tablas. ¿Qué hubieras hecho tú, Lucía? Usted es como un Vicente Barbán. Pues yo hubiera dado una cachetada. ¿De planos? Sí, aunque estuvieran vivos y todo. Aunque estuvieran vivos. No, para entrar absolutamente. No, hubiera dado una boqueta. Eso no se va a hacer, no se va a coquetar una boqueta. Nada más. A todos y todos los aquí presentes, les comunico que en cinco minutos... Perdón, ¿a qué hora cierran? Ya vuelve a hablar. Habla el del caballo. Quiero reportarlo, que sigue muestro. Y tiraron en la esquina que fueron a las calles de independencia. Y le hice el del teléfono. Y revillaje. Y jefe, ya entendió. ¿Por qué miran? Ah. ¿Esto? Ahí sí que... ¿De verdad? ¿De acuerdo? No, pues no puedo. Les digo que no puedo opinar. Yo no quiero opinar absolutamente nada. Pero si a mí me hubiese pasado, fuera Enrique Guzmán, no fuera quien sea, le doy una bofetada. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Kuitzi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.